Música Hola, ¿cómo están todos ustedes? ¡Bienvenidos! ¿Está bien, pues? ¿Está bien? ¿No me va a acompañar? ¿Ah? Señores, aquí hay gente. Escuchen. Hay tambores, hay gente. ¡Entren, pues! ¡Aquí hay gente, señores! ¡Bienvenidos! ¿Ah, qué? ¿Quién es gente? ¡Aquí hay gente, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro que quién es! ¡Voy, favor! Todo suena en vano Porque Dios quiso nacer No existe el bien y el mal El mal se ha vuelto bien Ok, ok, ustedes dirían ¿Cuál es este programa? Vamos a presentar este programa Vamos a decirlo todo al unísono Estamos en tu programa Para que sepan todos los oyentes Estamos en tu programa ¡De fiesta con la rodilla! ¡Señor! Por fin salimos, Dios mío Bueno, saludamos al pastor Héctor Granado Por darnos la oportunidad De despedir este año A través de su señal 107.9 FM O sea, armonía para todo el mundo Es como el magallanes Ah, porque aquí no hay magallanes Aquí hay magallanes, hay caraquitas Hay tigres Bueno, bueno, no sé si escucharon eso Pero aquí hay magallanes también ¿Por qué creen en Dios? Dios no está con ese equipo No, no, tampoco así Ok, y magallanes para encima Bueno Bueno, queremos que usted también Aquí está una lejona Pero es magallanera Está disfrazada Porque está defendiendo los magallaneros Ok, queremos Bueno, queremos ver Queremos que usted disfrute de estos minutos De compartir en armonía con su familia Solo, acompañado Pero queremos que usted agarre dato Porque nosotros también tomaremos los suyos Para poder interactuar juntos en este tu programa especial de navidad De fiesta con armonía Bueno, Daniel Salah Este es quien les habla Y también quisiera presentar a mi fan aquí Presente Osmaldo Uno de los integrantes también De la fiesta aquí en armonía Y que nos diga ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener aquí en este programa? Bueno, Daniel Sí, sí, aquí Tú sabes Agradecido Agradecido Porque es un placer estar aquí Eso no estuvo Bueno, Daniel Agradecido Ay, papá Mira, ¿y eso? Bueno, está bien, Daniel Está bien Bueno Mi gente Vamos a tener música en vivo Este ¿Qué más, Daniel? ¿Qué más? Y por ahí Acuérdate Ay, mamá ¿Qué es lo que yo iba a decir? Música en vivo Música en vivo ¿Qué más? Sí, señor Sí, sí, aquí ¿Cómo está, mi gente? Aquí Apoyándote Oye, oye Este programa Esta es chévere Este programa Esta es Un beta ¿Oye? Un beta Bueno, va a estar Porque está comenzando Está empezando Oye, Daniel Oye, Daniel Este Veo Que la gente anda Así como Distraída No sé ¿Qué está pasando Con la gente aquí? ¿Qué pasa con la gente? Bueno, aquí Estamos claros Que estamos de fiesta Pero no sé Si afuera No sé Si la audiencia La gente anda Alborotada Tú vas al centro Y eso es Un alborote Bueno, eso es Todos los años Bueno, regresando Con el programa Hoy vamos a tener Música en vivo Música en vivo ¿Cómo es? ¿Cómo es? No sé No se despegue Que en breve ¿Qué tenemos por ahí, Daniel? ¿Qué tenemos por ahí? La verdad Bueno, sí También tenemos A la chica Nosotros también Tenemos chicas En nuestro programa Y aquí está Y aquí se van a presentar Aquí está Hola ¿Cómo es que yo me llamo? Ah, sí, señor El maricopio Ok, aquí tenemos A la chica Preséntense Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Estefanía Y aquí está la otra Hola, mi nombre es Chris Mari Saludos Hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Cómo estás tú también? ¿Saludos? Claro que sí, Daniel Saludamos a toda esa gente Que nos está escuchando A esta hora A esta hora Hermosa noche El día de hoy Que está por ahí Saludamos a todos esos chamos Esas muchachas Esa La gente adulta también Nos escucha, Daniel A los abuelitos Las abuelitas Toda esa gente Que nos está Escuchando En este Nuestro hermoso Estado Monagas A toda esa gente Los saludamos En este programa Maravilloso El programa ¿Cómo es que se llama, Daniel? De fiesta con armonía Fiesta en armonía Claro que sí Este, compartiendo Disfrutando De este hermoso ambiente Aquí en familia Un programa que va a estar Recargado, señores De muchos concursos Buenos skates Buena música Entrevistas En fin Gran variedad, muchachos Así que no te lo puedes perder Porque vamos a tener Grandes sorpresas ¿No es así, Estefanía? Así es, Alex Y para que estén interactuando Con nosotros Tenemos los números de contacto Son los siguientes El 0416-194-3439 Repetimos Pero dilo más suave Que la audiencia tú sabes Ahora es que va a argar el papelito Bueno, bueno, está bien Más lento 04 Ya va, pero dame tono, Daniel Ya va, dime Marca el tiempo ahí Ajá, eso, muy bien ¿Ustedes están viendo ahí Y como Daniel Está marcando el tiempo? Yo se lo describo Ok, ahora sí Dale Tiempo 0416-194-3439 ¿Así, Daniel? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Ok, vamos con el siguiente 0414-096-0008 Eso Y el siguiente 0426-297-3249 Y el último Ya, ya demasiado número ¿Qué tanto? Aquí me pasaron una lista grandísima 0424-937-4944 Allí tienen bastantes números Para escribirnos Así que no tienen ninguna excusa Y sigan en sintonía con nosotros Y también tenemos por allí A nuestra amiga Cris Mari Y con ustedes Cris Mari Gracias, Estefanía Por tu presentación Y estamos en las redes sociales Como en Twitter ArrobaJuventudHD En minúscula Y en Facebook Como JHD En mayúscula Bueno, Daniel Después de esta pausa Tenemos una sorpresa Aquí en tu programa De Fiesta con Armonía ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos, cantemos! ¡Venezuela unida! ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos! ¡Cantemos la vida! ¡Vaya Nacho! Vamos a brindar por esta vida Vamos a vivir la compartida A luchar para que este mundo Sea cada vez sea cada vez mejor Vamos a brindar a su favor ¡Chino! Vamos a querernos como hermanos Y de corazón darnos la mano Vamos a verle un abrazo A ese amigo que afligir No le encuentro a su vida sentir ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos, cantemos con la vida celebrando! Si esta vida es una sola Y yo voy a vivir cantando ¡Cantemos, cantemos! Porque el tiempo va pasando Yo voy a vivir ahora Porque yo no sé hasta cuándo ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos, cantemos! Vamos a cantar en todos lados Y a brindar por los enamorados Que se de este mundo un cuento De color y fantasía Cubierto de besos, chocolate y poesía ¡Cantemos, cantemos! Vamos a aplaudir a ellos Los soldados del amor Quitemos el odio y el rencor Y aprendemos siempre a sonreír ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos con la vida celebrando! Si esta vida es una sola Yo voy a vivir cantando ¡Cantemos, cantemos! Porque el tiempo va pasando Yo voy a vivir la hora Porque yo no sé hasta cuándo ¡Réplica meses cuando! ¡Víctor de hija! Hoy quiero brindar por el amor Y abrir de par en par mi corazón Hoy quiero pintar el alma De colores especiales Como el arco iris Nacer de todos los males ¡Cantemos, cantemos! Y llegarás a la luna En una estrella fugaz Llenarla de sueños Para hacerlos realidad Por eso también ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos! Por la vida celebrando Si esta vida es una sola Yo voy a vivir cantando ¡Cantemos, cantemos! ¿Qué, qué, 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 qué va pasando Yo voy a vivir ahora Porque yo no sé hasta cuándo ¡Cantemos, cantemos! ¡Dile qué haceré! Quiero dedicar mi melodía Al ser que desde el cielo es mi guía Me aconseja, me acompaña Y me enseña a ser mejor Hoy quiero cantarte a ti, Señor Quiero demostrarle al mundo Que tu amor es tan divino Que amas como padre Como hermano Y como amigo Y es que no hay amor Que sea tan fiel Si esta vida es una sola Yo voy a vivir cantando ¡Cantemos, cantemos! Porque el tiempo va pasando Yo voy a vivir ahora Porque yo no sé hasta cuándo ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos, cantemos! Regálale cariño a cualquier gente Un gesto, algún detalle diferente ¡Vive la vida! Dale un beso inesperado A tu esposa y a tus hijos Las pequeñas cosas Están coblando los sentidos Y si no lo hagas yo tanto Puedes tú contar conmigo Porque desde hoy Sé que seremos más amigos Y por eso siempre brindaré ¡Cantemos, cantemos! ¡Cantemos, cantemos! ¡Ay, la, 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 la! Por la vida se les vado ¡Cantemos, cantemos! Y por eso soname, soname el Cuatro Polanco ¡Cantemos, cantemos! ¡Los arcos! ¡Que se te paran los perros! ¡Cantemos! 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 No hay mejor época que la Navidad Todos están felices y puedes desearle un buen día A toda persona que encuentres en tu camino Es grato ver los locales navideñamente ambientados Pasar por las calles y ver año tras año Cómo la decoración cambia con cada celebración navideña Si cierras los ojos y recuerdas cómo fueron tus navidades pasadas Seguramente dejarás salir una sonrisa Bueno señores, estamos de vuelta aquí en tu programa ¡De fiesta con armonía! ¡Sí señor! ¡Viva Viva Lupita! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Así es, con mucho gozo Porque este tiempo es de celebración, de alegría, ¿verdad? Mi gente, ¿verdad? ¡Sí! Y por eso, por eso vamos a presentar, ahora sí vamos a presentar, ahora sí vamos a presentar Parece que llegó la visita, parece, porque hay un alboroto ahí, yo no sé Daniel Bueno que abran la puerta, no, no es una caja, sino que ahí viene la visita Es una guanita, es una guanita No, parece una guanita ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí hace hacer! ¡Ay! ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Agárrala! ¡Agárrala! Bueno, agarren a esa señora ¡Vale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oye, la seguridad, ¿vale? ¡Véjame! Daniel, Daniel Daniel, una seguridad Daniel, una seguridad, Daniel, una seguridad, por favor Ese piso está muy, muy, revaloso Oye, ¿dónde están los hombres aquí? ¡Ah! ¡Ah! Yo soy un joven, yo soy un jovencito Ok, ok, bueno aquí mi panos maldó ya está ayudando a la señora Oye, oye, ayúdala ahí Sí, sí, Daniel, porque es mole, un caballero se necesita para ayudar a esta señora mayor ya Es como una abuelita Pero está todavía hablando, no está traiendo Es como una abuelita, oye, siéntate, siéntate, siéntase aquí señora, ¿cómo usted está? ¿Cómo usted está? ¡Lleja, leja, leja, leja! Ah, bueno, 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 es un privilegio tener a esa señora, ¿vale? Un privilegio tener a esa señora aquí Señora, ¿cómo se siente ser vieja mujer? Mija, falta de respeto, tú no respetas a la señora mayor Ay, más bueno, es vieja mujer, o sea, vieja mujer, eso es una forma de respeto Es que la juventud, la juventud, la juventud, la juventud La juventud no era como en mis tiempos Esa gente no era así, era más respetuosa Y todavía se acuerda Pa' eso mi nieti, mi nieta Crismari me invitó a este programa Pa' que se burlaron de mí Uy, te pasa, Estefanía, disculpe, disculpe ¿Dónde está Crismarita? ¿Dónde está Crismarita? Abuela, abuela, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tiene ese escándalo? Mija, lo que pasa es que tú me invitas a este programa Pa' que se olvidar, pa' que se burlaron de mí ¿Por qué tú me invitas a este programa, mija? Sí, es verdad, ¿pa' que lo invitas? Ay, Estefan, quédate tranquila, va a molestar a mi abuelita Ah, lo que pasa, lo que pasa es que... Ah, es mi abuela ¿Tienes la abuela o ella? Se parece un plato Ok, vamos a ponerse en serio a esto Hemos venido a entrevistar la abuelita de Crismarita Va a ser entrevistada por cada uno de nosotros Para preguntarle cómo fueron las navidades en su tiempo Así que cada quien tiene una pregunta Sí, ese tiene más respeto a Estefanía Este, vamos a cada uno, vamos a comenzar con... Vamos a comenzar con Osmaldo ¿Qué pregunta, Osmaldo, tú tienes para la abuelita Chucha? Bueno, Chucha, perdón Chucha, Chucha Bueno, mi pregunta es ¿Cómo se vestían las jóvenes en su tiempo, en su época? Comparado a lo actual Bueno, mijo, en mi tiempo La juventud se vestía más decente Con más ropa, más tela Ahora no, ahora no Con esos pantaloncitos y su tisco Y carísimo, ¿verdad? Sí, un pedacito de tela ¡Limbo, limbo! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cortina! Pero, ¿cómo se ve a Estefanía? ¿Cómo se viste esa muchacha? ¡Dios santo! Bueno, ella no me cae bien Pero, sí se viste bien Bueno, eso es Si es así Bueno, seguimos aquí Satisfechos Satisfechos por la respuesta de la señora Ah, bueno, ella está levantando la mano Estefanía tiene una pregunta Será al regreso Ah, pues, ahora sí ¿Qué quiere pelear a qué? Vete ¡Dali! Ya, pues, ¿qué pasa? Pues, se niega en el estudio Silencio Bueno, la pregunta es una pregunta muy seria Señora, ve, en su tiempo de Navidad ¿La Navidad era color o era blanco? Regresamos en breve ¡Música! Hoy no le tengo miedo al tiempo Voy seguro en mi destino Solo quédate conmigo Recorriendo este camino Fueron años navegando Yo prometo darte el alma Habrá canciones para rato Hoy comienza un nuevo trato Entre tú y yo Te doy mi voz Y una canción Las luces seguirán brillando Mi voz te seguirá cantando Te doy mi voz Y una canción Las luces seguirán brillando Tranquila vida que tú y yo Bailamos Bailamos Na 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 Nena na na Bailamos Na 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 Nena na na Tengo tantas cosas para darte Hoy comienza un nuevo viaje Te contaré todos mis sueños Escribiendo un nuevo cuento Solo intento ser honesto Para abrir tu corazón Y fue tu amor quien hizo todo Para escribir esta canción Te doy mi voz Te doy mi voz Y una canción Y una canción Las luces seguirán brillando Mi voz te seguirá cantando Te doy mi voz Y una canción Las luces seguirán brillando Tranquila vida que tú y yo Bailamos Na 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 Nena na Bailamos Na 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 Y ven conmigo traigo versos Para aliviarte las heridas No des espacio a la nostalgia El sol brilla cada mañana Ven Ven, ven Ven, ven Te doy mi voz Y una canción Apriétame Que tú y yo bailamos Te doy mi voz Te doy mi voz Y una canción Las luces seguirán brillando Mi voz te seguirá cantando Te doy mi voz Y una canción Las luces seguirán brillando Tranquila vida que tú y yo Bailamos Tú y yo bailamos La melodía que un día nos une a los dos Bailamos Andas camina conmigo Yo traigo fiesta Pa' alegrar tu corazón Bailamos Que de tu amor vivo yo Tranquila vida que tú y yo Bailamos Siempre queremos regalar algo en Navidad Nos preocupamos por regalos caros Y extravagantes Pero hay algo que puedes dar Y es tu corazón a Jesús Y serás lo más grande que podrás regalar Y serás feliz por siempre ¡Feliz Navidad! Campanas de metal Canciones del ayer Todo suena a campanas Porque Dios quiso nacer Recuerda que estamos en tu programa ¡De fiesta con armonía! ¡De fiesta con armonía! ¡De fiesta con armonía! Y estamos de regreso con tu programa De fiesta con armonía Y estamos en la pregunta seria Que yo le acabo de hacer a la señora ¡Qué padre! No es seria Diosito Y tú hiciste esa pregunta ahí De la ropa De la ropa Que no te critique Bueno señora Ahora sí Responda Mi pregunta seria Ay Es que tuve criterio ¿Se durmió la abuela? Señora Despiértese Señora La abuelita se durmió Crima ¿Qué se le puede dar a la abuelita Para que se despierte? Mira que quedó una pregunta pendiente aquí Abuela Abuela Despiértate Oye Esa es la alarma Esa es la alarma Esa es la nieta Imagínate Mija Mija ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Una tortuga Despertándose Aquí En la emisora En la emisora Despiértese Abuela Chucha Estás en la emisora Armonía 107.9 Y te dejaron una pregunta al aire ¿Cómo es, Estefanía? Repítale la pregunta Que si la Navidad era color O era en blanco y negro En ese tiempo Si había color En la Navidad Sí, ya recuerdo Que esta muchacha Me había hecho una pregunta Que la tiene contra mí Bueno En mi tiempo Era igualito La cosa es que Los televisores Era blanco y negro Ay, yo pensé que Todo era igual Bueno Oye, pero ¿Qué pregunta, Estefanía? Una pregunta más ¿Ah? Del otro mundo ¿Ah? Sí, vale Pobrecita ¿A dónde tendrá Esa muchacha Esa mente, vale? O sea ¿Cómo puede hacerle A la abuelita De Crismari Esa pregunta Crismari tendrá Oye Oye, Crismari Tú tendrás una pregunta Para tu abuelita Sí, yo tengo una Sí, yo tengo una Abuelita ¿Cómo era la juventud En sus tiempos? Díganos Bueno, mira Eran como yo Pero más joven Claro que más joven Por favor, señor No, lógico Es algo lógico Obviamente Pero Estefanía, por favor No, yo no tengo nada En contra Esta muchacha La tiene contra mí La tiene contra mí Es muy graciosa Porque parece una tontura Pero, por favor ¿Tú me estás haciendo tontura A la abuelita Chocha? No, yo no le dije A la abuelita Chocha No, yo no le dije Pero, Crismari Ve, por favor Ve, nos respeta a tu abuela La próxima No va a querer venir Espanía, contrólate Te va a molestar a mi abuela Oye, ok Vamos a ponerlo serio Ella va a contestar La pregunta De su De su yerno De su yerno De su yerno Ok, la abuela Va a contestar La pregunta de su nieta Díganos Ok, y la respuesta De la abuela Chocha En mis tiempos Ay, se me cayó la plancha Se me cayó la plancha Yo la recuerdo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Búsquela, búsquela Aquí está, aquí está Ay, aquí está, muchacha La plancha Bueno En mis tiempos La juventud era más respetuosa Pedían permiso Era más educada Ahora no Eso se ha perdido Se ha perdido los valores ¿Qué usted ve hoy en día? ¿Qué usted ve? ¿Cómo se comportan los jóvenes? Bueno, no veo nada Porque estoy fiel No, ella no ve nada Esa señora no ve nada Con esa edad Daniel, ¿qué pregunta es esa? ¿A qué me está mostrando? ¿A qué me está mostrando? Que tú no entendiste Cómo el comportamiento O sea, la actitud De las personas Bueno, yo para ver Esa juventud Quiero ver Los ojos Porque Sobre mis pies No veo muy bien Y veo con los ojos Cerrellitos Cerrellitos ¿Qué es eso? Un enfermero O Todo cabrillo Todo cabrillo Ok, ahora viene Mi pregunta Mi pregunta Mi pregunta Mi pregunta es ¿Cuál? En forma general ¿Cuáles fueron sus vivencias? Cuéntanos a usted Una pregunta muy Muy general Bueno, yo recuerdo una Que estaban todos mis hermanitos Y mi mamá estaba haciendo ayaca Y nosotros amarrando la yaquita Ahí con ella Y el regalito era la ropita Que no tenía que durar todo el año Porque si no Era una pela Una pela segura que le daban De verdad Sí Que ahí se veían hasta estrellitas Bueno, vamos a despedir a la abuela Yo creo que está Yo pienso que está cansada la abuela Vamos, una palabra de despedida La abuelita ¿Cuánto veces que se durmió? ¿Dos veces que se durmió? Ay, ay Antes que se Ya va, despiértale Abuelita 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 Ah, ok, ok Ve, una palabra Una última palabra Y de ahí se va a acostar Ahí Su nieta Su nieta Crismari La va a llevar A A acostarse A ver Ok Un saludo especial Que tienes por ahí Abuelita Bueno Que se porten bien Y que pasen bien Muy felices esta Navidad Y le mando un saludo A mi hijo Cando A Eugenia Al pastor Rosario A la pastora Dori A la hermana Josefa A la hermana Doanila Al hermano Ega Al hermano Solano A la hermana Maura A la hermana Génesis Al hermano Daniel Bueno, ya, ya, ya Y ya, sí Creo que Oye, tiene un listón Yo creo que todavía le falta Y todavía le falta Bueno, saludos Saluda en forma general Saluda a todos Los conocidos Que están en sintonía Que pasen Sí Eso Es que pasen todo Feliz Navidad Y próspero año nuevo Todos los conocidos De nuestra abuelita Chucha ¿Qué va la abuelita? Dime Daniel ¿Qué? Ay Todavía no se ha ido Y todavía sigue hablando Abuelita Abuelita Te queremos Sí, tú Ándale Hasta la próxima Próxima abuelita No vengas Bueno, este es tu programa De fiesta con la armonía Vamos a un corte musical Y ya regresamos Navidad Navidad Somos La verdad de un cariño La alegría de un niño Y una montaña de amor Somos El balcón de la vida Ilusiones unidas Eso somos Tú y Dios Somos pasajeros Con billetes Para el cielo Y también Esencia Que tiene Todo Eso somos Vida mía Tú y yo Somos la luz La de una vez Surcando el viento Y miles de estrellas Del cielo Caliendo Eso somos Vida mía Tú y yo Somos Somos Esas horas De dicha Donde el mundo Se hechiza A la llamada Del amor Somos La pureza Queriendo Desde amor Que viviendo Llegamos Vida a ti Somos pasajeros Con billetes Para el cielo Y también Esencia Que tiene Todo Eso somos Vida mía Tú y yo Somos la luz La de una vez Surcando el viento Y miles de estrellas Del cielo Caliendo Eso somos Vida mía Eso somos Vida mía Vida mía Somos Tú Y yo Eso Eso somos Vida mía Este amor Que va viviendo Nuestro amor Como lo dijo el poeta Fue sin querer Queriendo Eso somos Esos somos Como dos luceros En el firmamento Eso somos Vida mía Pasajeros Para el cielo Somos pasajeros Somos pasajeros con billetes para el cielo Y también Y también Esencia Que tiene Todo Lo Eso somos Vida mía Tú y yo Somos La dulzura De una vez Surcando el viento Y miles de estrellas Del cielo Y también Eso somos Eso somos Vida mía Eso somos Vida mía Vida mía Somos Somos Tú y yo Oye No sé Yo veo a la gente feliz Todo el mundo feliz Y a lo único que veo así Como apachurrado Espechado Es un maldito ¿Qué te pasa don maldito? ¿Qué te pasó? ¿Te parece con Te paraste con el pie de izquierda? Yo no sé qué te pasa ¿Qué te pasa? Cuéntame Nada vale Tú sabes Me paré ahí Con ese pie de izquierda No Yo quería pararme con el pie derecho Pero el pie izquierdo Se salió primero del derecho Ajá Entonces ¿Qué pasó? ¿Por qué estás así con esa carota? Bueno Mi mamá me dijo Bueno Primero tenía que ir a trabajar a las 5 No me paré Porque esa es mi hora feliz de dormir O sea Y en ese tiempo Oye Bueno entonces me levanté a las 6 Y con ganas de no levantarme Entonces mi mamá salió Y al ratito regresó Entonces me dijo Mira Vamos a comprar los helados Y yo Ay mi señor Entonces ve Tengo una semana sano De esa chiquincuña Que anda por ahí Y entonces yo le digo Ay mi señor Tengo un dolor en el dedo Mami Tengo un dolor Tengo un dolor Y mi mamá Pero vamos Vale Vamos Vamos a comprar Me fui para el otro cuarto A ver televisión Ya iban haciendo las 8 Y mi mamá regresó otra vez Porque había salido Y regresó Y me dijo Mira ¿Qué pasa Vale Yo está listo Vámonos Y yo Está bien Me fui Me he hecho un baño Che gelatina Me listé Vámonos pues Arrancamos el viaje Bueno Imagínate Llegamos a la esquina Y no te imaginas Qué pasó Y tú con esa carota La gente me miraba La gente me miraba Con la cara Con una cara Con una cara Que yo no entiendo Vale Yo creo que Esa era la cara Con la que yo le miraba Pero ya Ellos me regresaban La cara Que yo le estaba dando La cara Entonces Ah mole Bueno entonces Me esperó un carro Llego un carro vacío Y mi mamá Vámonos Vámonos Íbamos por ahí Llegamos al centro Otra broma La gente se mete En el medio de la calle Y no deja pasar uno Vale Ni se apartan Ni nada A una chama Le pide A donde se encuentra Pobre chama Le di con el bolso Menos mal que No llevaba los helados Y le di con el bolso Ni siquiera le pedí disculpas Vale Entonces seguí Llegamos a la broma Del lado Rapidito La gente de allá En la broma Del lado Me quedaban viendo Con una cara Y yo ahí Con otra Bueno No tenía la misma cara Una carota ahí Una cara de limón Es que no la podía Dejar en la casa Tenía que llevármela Eso es para correr A la mala vibra Porque esos son los De ahora en navidad Que tú pones una cruz Y la mala vibra Se va Oye no vale Entonces llegamos A la broma del lado Me atendió la chama Y yo Y sacando cuentas Le decía Dame una docena de estas ¿Cuánto va? Dame una docena de estas ¿Cuánto va? Porque quería llegar A los mil quinientos Porque tú sabes que Tú sabes que Daniel ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que están regalando Un pote Daniel ¿Usted sabe con un pote vacío Chico? No Daniel Tiene helado Ah bueno Otra bota Tiene helado y eso Entonces Pero no me gusta Pero no me gusta ese helado ¿Es para que lo quiere? No, no sé No sé No sé Es para que yo diga Me gane el helado Gasté mil quinientos En helado Entonces Mi mamá Vámonos Yo vine Agarré una cesta Saqué los helados De la cesta Donde estaba Y lo puse en la otra cesta Para empezar a contarlo Lo metí todo al bolso Pobre bolso Me decía Misericordia Piedad de mí Cómprate otro bolso Ya no aguanta No, no se derraba ya el bolso Pobre bolso Entonces Le dije a mi mamá Reclame el pote Y como veía que no la atendía Tuve que ir Cuando me paré allá Frente al señor El señor me atendió Cuando me dijo Dígame hermano Y yo Oye el pote Ahí bajé la guardia ¿Qué algo que te conviene? No es cualquier cosa Entonces Bueno Nos vinimos Metimos al bolso Mi mamá quería pedir una bolsa Para traerse el pote Y yo Vamos Vamos Y yo Mi mamá me decía ¿Pero qué tú tienes mijo? Y yo No sé Yo no sé Qué pasó con mi vida Entonces Nos vinimos Llegamos a un puesto de empanada Y le dije a mi mamá Mire Toma una empanada Y ella me dijo Pero pídela Y yo Vámonos Hasta que llegamos a la parada Para venir Viniendo Ahí está también otro puesto De empanada Y mi mamá me dice Mira pero aquí muchachos Yo seguí derecho Y me metí en la cola Porque la gente Si le gusta Ve una cola Y se mete Vale Yo no sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué voy a hacer ahí Yo preguntándole Ahorita Ahorita es eso Ven una cola Así sea del carrito Se mete la gente Y pregunta Mira qué van a vender aquí Qué van a vender aquí Qué van a vender aquí Y la gente Hay muchos que son malos Y le dicen Van a vender leche Y se queda la gente Tremenda cola Esperando Y llega un carrito Y la gente se embarga Mira Esa es mentira Ahí no van a vender nada Esa es una cola de carro Entonces Ahí con una cara yo Y la gente Ni me miraba La gente trataba de mirarme Y la luz Que le penetraba yo Con mi rostro Así es que La mirada de ellos bajara No soportaban mi mirada Entonces Entonces mi mamá me dijo Pero muchacho Tú no quieres la empanada Y yo le dije Yo no quiero nada Yo no quiero nada Yo me quiero ahí Yo muriendo en media hambre ¿A Daniel? Yo muriendo en media hambre ¿A Daniel? No puede creer No, no Eso es lo que hay que evitar Señores Señoras Esto es para llamar A la reflexión Esto es lo que le pasó En la mañana A Amaldo Y ahora Esto es lo que no hay que hacer Hay que dar ejemplos No estamos en tiempos De reconciliación Tiempo de navidad Tiempo de compartir Entonces vienes Tú a poner una cara ¿Ah? Y a restregársela A la gente ¿Ah? ¿Qué, qué, qué? Claro Ellos te la regresaban Pero no No estamos llamados a eso Estamos llamados a la reconciliación Así que Este mensaje Es para que No arrugues Esa cara Quita esa cara De limón que tienes Y vive tú La alegría De recibir contento Este nuevo año Dios es más grande Que tus problemas Y se seguirá yendo Claro, claro, claro Porque con nosotros No tendrá parte ni suerte ¿Verdad? Dígalo Esos problemas Esas dificultades Esos son los gigantes Los problemas Y los afanes Eso es lo que vemos ahorita Porque vamos a ver Claro Tú como cristiano Que crees en Dios ¿Por qué no marcar la diferencia Amigo? Basarnos No a este mundo Sino al manual de vida Que nos enseña la Biblia ¿No? La Biblia es nuestro manual de vida ¿Qué nos enseña Para este tiempo Esa palabra freca de Dios? ¿Qué debemos tomar en cuenta? Hay una parte en la Biblia Que me imagino Que se refiere a esto ¿No? No, claro que sí En Romanos 12.2 Para los que quieran buscarlos Allí rápidamente Y dice así No os conforméis a este siglo Sino transformados Por medio de la renovación De vuestro entendimiento Para que comprobéis Cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Porque nosotros no somos de este mundo Claro Nosotros somos Somos extraterrestres ¿No? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? W Bueno, no tampoco Cinco mil copias vendidas Oh yeah Veis que es mi copia vendida Obligada Somos nosotros los únicos Bueno, ya Serio Bueno, ellos son otros El patrón Te cambiaron a los Bendiga Si, tú Hádale Bueno, ya va Claro Aclaro el punto Nosotros somos Embajadores del Reino de Dios Aquí en la Tierra Evangelicos Embajadores Embajadores del Reino de Dios Aquí en la Tierra Y nuestra mentalidad Debe ser diferente A la del mundo Ya nosotros, ¿verdad? Tenemos un Dios poderoso Que nos pueda ayudar En todos nuestros problemas Porque, ¿qué? Eso es así, Daniel ¿Qué nos induce al mundo? ¿Qué es lo que vemos ahí? Vemos ahorita cola La gente alborotada En el centro Sí Las personas peleando Aún en las colas De los carros Es un desastre O sea Y en esta tierra Uno dice la palabra Que esos son principios de dolores Porque las personas Se alejaron de Dios Eso es Y están alejadas Se alejaron del micrófono Se alejaron Se alejaron Llega un señor Un balbero Y él le dice Dios te bendiga Y el balbero le dice ¿Cómo que Dios te bendiga? Dios no existe Y él le dice ¿Por qué? Porque ve Si Dios existiera No hubiera tanta maldad No hubiera tanta muerte Entonces El cristiano Se sintió así como que triste Y se alejó Cuando salió del negocio Se encuentra a un balbúo Entonces él viene y le dice Como Víctor así Eso Como Alessandra Como Alessandra así que Alessandra tiene más Alessandra tiene más Parece un irán Parece una guerrilla ¿Qué tal? Entonces El hombre habló con el balbúo Y le dijo Dame el favor Y se lo llevó Delante Ok Se lo llevó Adelante ¿No? Pero como Se lo llevó ¿Cómo se lo llevó? Se lo llevó Delante Al balbero Proyecta Entonces Él le dijo Vía Tú sabes una cosa ¿Y el balbero qué? Que los balberos no existen Y el balbero le dice ¿Cómo que no existen? ¿Y qué soy yo? Y él le dice Si los balberos existieran No hubiera personas así Como este hombre Como este joven Como este joven Y el balbero le dijo No, pero es que Lo que pasa es que Los balberos sí existen Lo que pasa es que Ellos no vienen a mí Y él le dijo Ahí está el detalle Ahí está el detalle Oye, ahí está el detalle Eso me suena a algo Oye, no, no, no creas No creas Que yo no lo veo Casi yo no lo veo Entonces Ahí está el detalle Ahí está el detalle Dios sí existe Lo que pasa es que Las personas no vienen a él Oh, hay que acercarse a él Oye, Chris Barry No va a hablar ¿Qué ha pasado Chris Barry? Está congelada Parece un pato Parece un pingüino Bueno mi gente El mensaje es que Hay que acercarse a Dios Mientras sea hallado Mientras él pueda Abrir sus brazos Ahorita él tiene Los brazos abiertos Pero un día Él va a trancar sus brazos Y no va a recibir a nadie ¡De fiesta con Andoría! Gracias, señor Toqui, 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 toqui Toqui, 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 toqui Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén El cerito mañanero Ilumina mi sendero El cerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Tuki, toqui, toqui, toqui Tuki, toqui, toqui, toqui Tuki, toqui, toqui Apúrate mi burrito Que ya vamos a llegar Ay, toqui, toqui, toqui Tuki, toqui, toqui Apúrate mi burrito Vamos a ver a Jesús Mete, ne, pre, ne Tuki, toqui Tuki, toqui, toqui Tuki, toqui, toqui Tuki 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 Con mi burrito sabanero El camino de Belén Con mi burrito sabanero El camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, por ahí, por ahí Voy camino de Belén El lucerito mañanero Ilumina mi sendero El lucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Con mi cuadrito va tocando Mi burrito va trotando Con mi cuadrito va tocando Mi burrito va trotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki, 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 túcita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 túcitú, apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús ¡Dé, pede! ¡Vamos allá hasta Navidad! Tuki Tuki Tu, Tuki Tuki Tu, Tekra Tuki Tuki, Tuki Tuki Tu, croimo a la cosa Tuki Tuki Tu, vamos para Nueva, ¿no qué hago? Tuki Tuki Tu, ole Madrid, baile tu rom Tuki Tuki Tu, yo solo baila para elante Tuki Tuki Tu, Tuki Tuki Tu, Tuki Tuki Tu, Tuki Tuki Tu Hasta Roma, no baila el papa Tuki Tuki Tum ¡Cual es Navidad, mundo! Tuki Tuki Tum Tuki Tuki Tum Tuki Tuki Tum Oye Amaldo, oye Amaldo, ¿cuáles son tus deseos para este tiempo, para este nuevo año que viene? Dime, dime, ¿cuáles son? Bueno Daniel, para mí los deseos es paz y felicidad, vale, eso es lo que... No, 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 de verdad, de verdad, de verdad Bueno, lo digo porque tenemos a las afuera y recorriendo todo el estado monarca a Cristian, nuestro poco responsable Vamos a darle un pase a Cristian, ¡adelante Cristian! Bueno, aquí viene una persona, señora, ¿cuáles son sus deseos para este nuevo año? Bueno, uno de mis mejores deseos es tener mucha salud Quiero que Dios me provea mi casa, que todos estemos en paz Y la verdad es que el próximo año que viene, bueno, este... El país se acomode y que la delincuencia disminuya y que todos estemos bien, pues ¿Cuál es su nombre, señora? Mariani ¿Cómo? Mariani, Mariani ¡Hola! Bueno, muchas gracias Bueno, esos fueron los deseos de Mariani Saludos desde aquí, desde Armonía 107.9 FM Y saludos a Cristian, nuestro corresponsal Siempre queremos regalar algo en Navidad Nos preocupamos por regalos caros y extravagantes Pero hay algo que puedes dar y es tu corazón a Jesús Y serás lo más grande que podrás regalar y serás feliz por siempre ¡Feliz Navidad! ¡A todos mis amigos ahora en Navidad! Queremos desearles mucha felicidad A los que están aquí y a los que están allá Hoy quiero desearles mucha felicidad Qué linda bendición la que mi Dios me da Poder darte mi ritmo en esta Navidad Me da mucha tristeza por los que están allá Que no encontraron vuelo para venir para acá A todos mis amigos ahora en Navidad Queremos desearles mucha felicidad A los de Venezuela y a los de Panamá A los de Puerto Rico los amo de verdad Si estás en Curacao o vives en Nueva York España y Martinica te quiero con amor Qué linda bendición la que mi Dios me da Es poder desearles mucha felicidad Y si no te menciono no te pongas a llorar Y aquí viene mi mambo con fin de Navidad Yo traigo la salsa para tu lecho Y vengo al contexto de gritar Y sabroso para que recuerdes otra Navidad Te traigo este mambo que tú vas a gozar de verdad Y ya se siente la brisa aquí por toda la zona Que goza esta Navidad de con el mambo de ahora Que linda bendición la que mi Dios me da Es poder desearles mucha felicidad Y a los que están aquí, a los que están allá Pasen el año nuevo lleno de amor y paz Y esto es Navidad Yo sé que se están gozando los bajos de Navidad La gente que están aquí y la gente que están allá Ay si yo sé que se están gozando esta fiesta en Navidad Porque el sazón está bueno, lo gozan aquí y allá Te lo dije ¡Felicidades! Y a mí me causa tristeza que se hayan quedado allá En verdad que lo lamento porque aquí se va a gozar Que si se goza Te dije que esto es Navidad Pero no te preocupes que el año que viene, viene ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Mi Dios se va a lo nuevo! ¡Quiero desearle a mi pueblo! Así, así Y yo quiero desearle a mi pueblo Que usted reciba un año felén Sin tristeza y con mucha emoción Son mi deseo, mi deseo, son, son, son Mi deseo, mi deseo, son... Ahí baja la frecuencia y después otra vez Que la felicidad sea nuestro himno Y que cantemos con todo el corazón ¡Feliz Navidad! Que la felicidad sea nuestro himno Y que cantemos con todo el corazón ¡Feliz Navidad! Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión ¡Feliz Navidad! Quiero desearle a mi pueblo Que yo quiero desearle a mi pueblo ¡Feliz Navidad! Que reciba un año feliz Sí, para que no sea derecho Sin tristeza y con mucha emoción ¡Ay! ¿Por qué baja? ¡Ay! Sí, ahí Son, 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 son Mi deseo, mi deseo, son... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que todo se convierta en alegría Que los sueños se hagan realidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que todo se convierta en alegría Que los sueños se hagan realidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con sus felicidad Con sus felicidad Con sus felicidad Con sus felicidades Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción ¡Ay no! Son mi deseo, mi deseo son, 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 son Son mi deseo, mi deseo son ¡Ay cuando el son, son, son! ¡Vaga! Que brille todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Que brille todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con sus felicidades Con sus felicidades Por la banda de protestos En ese lugar Y que brille la estrella bella En ese lugar Nos han inventado En ese lugar Mi deseo, mi deseo son, 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 mi deseo son. Esos son los, los pagates Dios mío, esos son los deseos que deseamos para ustedes en The Fiesta con la heronía. A los leones, a los leones, para eso ayuda, después de eso, a las tigresas, a las leonas, para no copiarnos, esto no es un copio, mi gente, mi gente, esté pendiente que próximo regresamos. Sí, muy pronto regresamos, así que pendientes por la heronía. Oye, oye, por favor, mira, y esa viejita, la viejita, tiene que estar pendiente que la viejita también nos va a volver a visitar. Ok. A ver, la señora, no, a ver, a ver con mi abuela. Eh, o que, el mar y defendiendo su sangre. Bueno, pendientes porque muy pronto regresamos con The Fiesta con heronía. Eh, Navidad, Navidad. Ok, ¿ya tragaron? Sí Un, dos, tres ¿Qué es eso? ¿Y ese bicho? ¿Dónde está? Navidad que vuelve Vuelve la parranda Navidad que vuelve Vuelve la parranda Navidad que vuelve Vuelve la parranda ¡Cantamos todos! ¡Alegría en los hogares del mundo! ¡Fuera los problemas! ¡Mucha fe, mucha fe! Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegre Y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegre Y otros van llorando Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Siempre son alegres Hay otras muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegara Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegre Y otros van llorando Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegre Y otros van llorando Hay quien tiene todo Todo lo que quiere Y sus navidades Y sus navidades Siempre son alegres Navidad que vuelve Vuelve la parranda Y en noches de reyes Todo el mundo canta Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegre Y otros van llorando Navidad que vuelve Vuelve la parranda Y en noches de reyes Todo el mundo canta Vuelve la parranda Con la música Vamos a cantar Un gran billete Un gran billete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va No perdamos nunca No perdamos nunca Esta tradición Que hayan muchas fiestas Y bastante lechón Que hayan muchas fiestas Y bastante lechón No hay un gran billete No hay un gran billete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va ¡Aleluya! ¡Mucha bulla! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡No perdamos nunca! ¡Vamos! Traigo un gran billete Traigo un gran billete De un lindo rosal Ahora vamos con los niños Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Los niños del mundo Los niños del mundo Juguetes tendrán Estas navidades Todos leirán Con sus juguetitos Felices serán Traigo un gran billete Traigo un gran billete De un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va ¡Vámonos! Un año que viene Y otro que se va Seamos más unidos Seamos más unidos En la Navidad Y en el año nuevo Más prosperidad Y en el año nuevo Más prosperidad Así será ¡Alegría otra vez! ¡Felicidad! ¡Que no muere el espíritu! ¡De alegría! ¡A divertirnos todos! ¡Vamos, vamos! ¡A la calle nos ala! ¡A divertirnos! ¡Andemos, anda! ¡Feliz año! ¡Feliz año!